Y nos fuimos Ella está dispuesta conmigo a jugar No le tiene miedo lo que pueda pasar Y si me llama mañana De seguro pasa amanece en mi cama Yo te confieso que también me sobran ganas Solo dime, baby, que me extrañas Y si me llama mañana De seguro pasa amanece en mi cama Yo te confieso que también me sobran ganas Solo dime, baby, que me extrañas No es mi culpa que ella a mí me seduca Lo que pasa es que ella es la única que me gusta Tiene ese estilo propio que en verdad me frustra Tengo mil razones de que tú me gustas Ella dice que no quiere nada serio conmigo No quiere nada Que solo somos amigos Solo dime, bebé Pero no quiere maná, maná Ella dice que no quiere nada serio conmigo Que solo somos amigos Pero no quiere maná, maná Y si me llama mañana De seguro pasa amanece en mi cama Yo te confieso que también me sobran ganas Solo dime, baby, que me extrañas Ella dice que quiere una noche conmigo A lo prohibido Y yo estoy aquí para complacerla Y si me llama mañana De seguro pasa amanece en mi cama Yo te confieso que también me sobran ganas Solo dime, baby, que me extrañas Yo te confieso que también me sobran ganas Ganas, 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 ganas De seguro pasa amanece en mi cama Yo te confieso que también me sobran ganas gana, 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 gana. De seguro, hasta amanece en mi cama, 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 cama. Soni, soni. Yeah, 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 yeah. De seguro, hasta amanece en mi cama, 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 cama.